¿Qué pasa con Durango? Pero ahora existen este tipo de retos. En su momento fue el reto de la ballena azul, en su momento fue el reto de que el que se duerma al último es el que gana y ahorita este reto de las 48 horas. La realidad es que sí, que se tiene que hacer un llamado, se tiene que trabajar, yo lo he dicho, cansadas ocasiones, repetidas ocasiones, el tema de la salud mental porque creo que tal vez muchos jóvenes lo pueden hacer por llamar esta atención, por llamar la atención y tenemos que estar conscientes que no se requiere hacer ningún tipo de reto para llamarla atención. Sabemos también y lo comentaba la fiscal del estado que es una apología del estado, yo también lo había comentado en ocasiones anteriores, es decir, que puede y debe de haber consecuencias penales para quien realice este tipo de acciones. Ahora, por otro lado, nos encontramos con que resulta que se pone el personal de búsqueda precisamente a buscar a los jóvenes desaparecidos y la realidad es que se está perdiendo personal, se está perdiendo tiempo, se está perdiendo recurso en donde realmente hay gente desaparecida y tendrían que estarla buscando precisamente por este tipo de retos. El llamado también es a las instituciones gubernamentales en sí, a las instituciones educativas. ¿En qué sentido a las instituciones gubernamentales? Bueno, yo creo que nos tenemos que ir actualizando, lamentablemente pues está sucediendo este tipo de retos, las instituciones tienen que conocer lo que está pasando con los jóvenes para buscar las nuevas herramientas, nuevos mecanismos y evitar que esto siga creciendo. ¿Cómo lo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden apoyar los padres desde casa? Mira, primero esa comunicación, esa confianza que puede existir entre padre e hijo creo que es básica, es necesaria enseñar y evitar que esto siga creciendo. El uso responsable de las redes sociales, sabemos que sí, la tecnología es una herramienta, como puede ser de información, a su vez también puede ser de desinformación, como puede ser de entretenimiento, pues también lamentablemente nos encontramos con este tipo de retos. Entonces también es el llamado, pues al uso responsable, ¿por qué no? En las instituciones educativas también irse actualizando en esta parte. Lo digo con mucho respeto, pero también con mucha claridad, así como tendremos que estar trabajando en las instituciones desde una inteligencia emocional, también podríamos estar trabajando en dar talleres, en dar alguna hora del día en la clase para poder aprender a usar o hacer el uso responsable de lo que son las nuevas tecnologías. Muchas gracias.